A ver, a ver qué ocurre, porque el míster lo dijo, su intención primigenia era ese... ...de Dani Pacheco, que jugará la próxima temporada en el Getafe. Ojo que ya la controla Musonda por izquierda, cómo se levanta el público cada vez que hay control. Pero también tiene un golpeo bastante interesante, Felipe. Ojo que la recupera Charly, al final se va a marchar esa pelota, pero cómo está el público con el belga, eh. Encantado, ¿no? Charly Musonda también. Fabián ahora dejando la bola en el costado izquierdo para que la toque, para que la controle Musonda. Se levanta el público nuevo, quiere arrancar la moto Charly Musonda. Deja ya para Dani Saizad. Ahí la juega por dentro Musonda, quiere encararse, quiere marchar. Con qué velocidad sigue Charly con la pelota, se llenó de bala. Y al final el fulán que restó la pelota, aunque ahora la regala. Otra vez por la izquierda Charly Musonda Jr. ¿Cómo se va? ¿Con qué velocidad? La locomotora Betica. Falta. Ahí reclamaba algo el belga, pedía poquito... Vamos a ver repetida la jugada, Edo, porque ahí intenta zafarse de esa presión y yo creo que... El Betis. Bueno, otra vez, otra vez Musonda, ¿eh? Otra vez por ese carril izquierdo, deja para Dani de primera. Te tocó Musonda de nuevo, se va a marchar por línea de fondo. Reclamó de nuevo penalti. El belga que se echa las manos a la cabeza, pero el colegiado indicó el fulán. Ojo a Dani en la frontal del área. Ahí la deja la corona para Musonda. Así que Musonda por dentro para Dani. Va a disparar Dani por... Cuando entra en el juego, cuando esa sociedad Musonda-Ceballos empieza a carburar... Ahí la juega otra vez en el centro del campo. Cuando vuelve otra vez a rebañar la bola al Betis. La tiene Dani. Martínez en la izquierda. Buen control del Cantrano. Tocando, moviendo para Musonda. Que quería otra vez que no tengan Fores. Tras abandonar el Toronto. Ahí la tiene el Betis. La juega Musonda. Otra vez conectando con falta, dice el colegiado. Y Musonda que trata de encargar de nuevo el ataque para sus compañeros. Con el exterior ya tocando para Rubén Castro. Vuelve a dejar. Cómo gira, cómo... Intenta regatear ahora a Musonda. Con sus ayudantes también Andy, el preparador de porteros. Ahora le decía algo a Dani Jiménez. A sus compañeros que no quiere relajaciones. Defiende con los 11 hombres en el área completamente el fulán. Cristiano Piccini vuelve a poner ese balón bombeado para Musonda. La banda izquierda. Ahí puede encarar Musonda. La recibe ya la Belga. Quiere tirar de talento. La quiere colocar Musonda. Va a despejar la defensa. Y de aquí también desde Internet nos piden un saludo. Martínez por delante tiene a Musonda. Ahí recibe el Belga. Y le pone ya la directa. Cómo quiere poner la sexta marcha. Aunque al final otra vez. Alex Martínez para Rubén. Qué haría para Charlie Musonda. Ojo Musonda que se quiere marchar por esa banda izquierda. La pone ya para Rubén en la frontal. Ahí sigue el Canary. Otra vez descargando para Musonda. Pisa área, pisa área. Musonda la quiere poner directa. Pero sin Conan. Ojo al Betis que ataca. Cómo aprovecha el Betis para sacar rápido. La tiene Musonda. Sigue por la banda izquierda. La quiere colgar Musonda. Segundo palo. No va a llegar. Aquella época de Gustavo Poyer en el Chelsea. Y que coincidiera con Chocanovic. Ahí la tiene Alex Martínez. La deja para Musonda. Musonda que hoy está... Ha salido Fabián. Los cambios.